Varias motocicletas fueron recuperadas por miembros de la Policía Nacional luego de que les fueron robadas a sus respectivos propietarios. Xiomara Arias, relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, ofrece los detalles. Fueron apresados por nuestra Policía Nacional, Yauri Santos y Giovanni Salazar, ambos residentes en el sector 24 de abril aquí en San Francisco de Macorís. En el momento en que estos eran perseguidos por una patrulla policial, luego de haber sustraído una motocicleta marca Honda C70 de color gris, la cual se encontraba estacionada frente a la oficina al Poliprevención, ubicada en la Avenida Libertad, propiedad de José Ramón Cabral. En cuanto a lo prevenido y lo ocupado, se encuentran en poder del Ministerio Público. Giovanni Cordero, NTN. Su noticia regional. ¡Gracias!